Cada célula en el cuerpo está programada para la salud. ¿Pero por qué causaría una enfermedad? El problema se genera desde adentro. Así que encontrar acceso a esto requiere tomar muchos pasos. Las enfermedades humanas son de dos tipos. Hay enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas. Las enfermedades infecciosas suceden en el cuerpo porque un organismo externo invade al sistema y causa ciertos problemas que tienen que ser tratados con medicamentos. Pero las enfermedades crónicas implican que nuestro propio cuerpo está creando el problema. La enfermedad está siendo manufacturada en el sistema. Es sabido que cada célula en el cuerpo está programada para la salud. ¿Pero por qué causaría una enfermedad? Algo muy fundamental se ha desequilibrado. O existe un cierto nivel de malentendido dentro del mismo sistema. De modo que en lugar de crear salud, crea enfermedad. Y podríamos estar incubando este malentendido de muchas maneras diferentes. Cuando digo malentendido, no me refiero a lo que entiende o malentiende tu mente. A nivel celular, a nivel elemental, hay un malentendido. Así que estas cosas pueden ser modificadas simplemente trayendo un cierto equilibrio al sistema, activando cierto nivel de energía interna y accediendo a la dimensión más profunda de quien eres, que es el creador mismo de tu cuerpo. El creador mismo de tu cuerpo se encuentra dentro de ti. Cuando esto es así, si existe alguna reparación para hacer en este cuerpo, ¿irías al fabricante o al mecánico local? Debido a que el problema se está generando desde adentro, es muy importante que se encuentre una solución interna para esto. El proceso de ingeniería interior consiste justo en esto, que encuentres acceso a esta dimensión más profunda de inteligencia y capacidad dentro de nosotros mismos que es capaz de generar este cuerpo, de crear este cuerpo. ¿A partir de qué material? Si comes un trozo de pan, se convierte en sistema humano en pocas horas. Así que existe esa dimensión de inteligencia y capacidad dentro de este. Si tan solo encuentras acceso a ella, la salud, ni siquiera es algo con lo que tienes que luchar. Así que encontrar acceso a esto requiere tomar muchos pasos. El paso más simple que tienes que tomar es que te abras a la posibilidad, antes que nada. Pensar y entender que para todos los problemas que tengo, existe una causa externa y una solución externa. Es una manera muy tonta de abordar todo el proceso. Para las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, el asma, las alergias, la obesidad, los desórdenes alimenticios, y muchas más de este tipo, las cuales esencialmente se generan desde adentro, todas pueden ser apaciguadas desde adentro. Si tan solo estamos dispuestos a prestar cierto nivel de atención a la dimensión más profunda de quienes somos. Ingeniería interior es un proceso poderoso para acercarte de manera científica a lo más profundo de quien eres. y esto definitivamente es una forma de crear una vida saludable.